El proyecto se inscribe en un espacio curricular que se denomina proyecto sociocomunitario. El primer semestre los chicos ven toda la parte teórica de lo que es un diseño, ejecución y evaluación de un proyecto. Es así como en el segundo semestre ponemos en práctica lo que hemos aprendido teóricamente en el primero. Los chicos ante la situación de pandemia y esto de la virtualidad y la presencialidad nos impidió un poco realmente llevarlo como se debe el proyecto. Pero eso no les quitó las ganas y el esfuerzo por querer hacerlo. Es así como hemos organizado para esta segunda parte del año llevar a la práctica el proyecto que hemos denominado Un alimento para el cuerpo, una caricia para el alma. El proyecto se trata de llevar a cabo una ayuda, por eso la parte del proyecto sociocomunitario, para que la comunidad nos ayude también. Y nosotros lo desempeñamos primero investigando, entrevistando a ver qué lugares podíamos ayudar Y cuál iba a ser la ayuda mínima aunque sea, no vamos a solucionar todo el problema Pero que fuera fructífera para quienes vamos a ayudar, que en este caso es la recolección de alimentos. Va a ir destinada a varios merenderos y familias que veamos que mientras tanto nos vayan surgiendo Por ahí los cursos pueden ayudar también en decir, teníamos unos merenderos destinados Pero vamos a ver si podemos alcanzar un poquito más de merenderos y más familias que tengamos que ayudar Al proyecto como lo vamos a hacer desde ahora del 3 de octubre hasta el 6 de noviembre La recolección de casa y de barrio en barrio vamos a ir pasando con nuestras credenciales Junto con el nombre de la escuela y del proyecto que sería, este es el logo Que claramente se nota que es como para una ayuda Así que vamos a estar pasando por su casa y vamos a poner en supermercados o distintos mercaditos O grandes empresas de alimentos, nuestra caja si nos pueden ayudar Ahora tenemos 4 o 5 merenderos y por ahí unos compañeros siguen en la entrevista de ver qué familia necesita O por ahí si surge una nueva familia que tenga una nueva necesidad Nosotros vamos a tratar de ayudar y recolectar Por eso pedimos que todos nos puedan ayudar con un poquito que sea Es suficiente, una cajita de arveja, un paquete de arroz Lo que tengan es bienvenido porque son muchas las familias y muchos los merenderos La campaña primero se empieza con esta nota Para que todos se enteren de quiénes vamos a ser De qué parte de qué escuela Y termina el 6 de noviembre con la recolección de barrio por barrio Junto con las cajas que vamos a dejar destinadas en cada supermercado o mercadito Que nos dejen y nos autoricen Y termina el 6 de noviembre con la recolección de barrio